Música Una situación lamentable, nosotros estamos acá con el compañero presidente Wilson Ortega de Villarriba, del ADP Estamos acá ante un pedido que le hiciéramos al señor gobernador y este asedió de una vez en una actividad que compartimos juntos Y lo que nosotros queremos es expresar que él es la máxima autoridad, el representante del poder ejecutivo del señor presidente en la provincia Y nosotros tenemos dos dificultades, una que viene desde el 12 de septiembre del año pasado Una suspensión del compañero director de la escuela Eugenio María de Hostos, de la Guasuma, aquí pegadito Y el caso del compañero director Máximo Mercedes, quien desde el 4 de febrero de este año está suspendido Él es el director de la escuela de Chiringo, Villarriba Son dos situaciones sin explicaciones, están bajo investigaciones Pero lo que no entendemos es cómo un caso tiene ya 11 meses bajo una supuesta investigación Y nadie ha bajado del ministerio a hacer la debida investigación en los dos casos Y el compañero Máximo Mercedes, que también Son situaciones que no debieran ocurrir en el sistema educativo ni en ningún otro sistema donde se ha estado trabajando Como presidente del ADP en la zona de Villarriba Y creo que para nosotros es un privilegio que tanto Wilson como Williams estén en la gobernación Ellos saben que nosotros tenemos un trato especial para toda la gente que lucha por los mejores intereses del país Y máximamente por los intereses de la provincia de Duarte Nada, es una preocupación que ellos tienen Nosotros vamos a diligenciar una respuesta objetiva en cuanto a la demanda y la preocupación que ellos tienen Yo pienso que sí, que nosotros debemos hacer un esfuerzo entre todos Y lo que no queremos es que la educación, que las clases que van a comenzar pronto tengan ningún contratiempo Yo pienso que para que eso no tenga contratiempo también tenemos todo lo que pueden de nuestra parte Nos preocupa la situación del compañero Máximo y también el compañero Francisco de la Guarana En relación a Máximo que es de nuestra excepcional Está suspendido desde el día 2 de febrero, aquí tenemos la documentación Donde dice que la medida administrativa que se tomó con él Solamente puede ser prorrogada por una sola vez El pasado 21 de mayo, después de cuatro meses de suspensión Recibimos esta comunicación donde se le suspende por 60 días más Con esto son 180 días de suspensión y lo que hace del día 2 de julio para acá O sea, van cerca de nueve meses, siete meses, perdón, de suspensión Una suspensión que nosotros hemos dicho que es una injusticia lo que se ha hecho con el compañero Lo que decía el compañero William es el sentir de las excepcionales de las provincias Duarte Y hermanas Mirabal, no es lo que nosotros queremos Es que las autoridades educativas nacionales y regionales nos han llevado hasta aquí Referente a las construcciones, nosotros el día 7 de marzo entregamos un documento En la dirección regional con las necesidades o una parte de las necesidades Porque ya hoy día son más